Emisión de Noticias 45 del Mediodía Buenas tardes a toda la audiencia, los saludo en nuestra primera emisión de este viernes 8 de enero para presentarles toda la información que se registra en Colombia y el mundo Tras un día caótico en Washington, después del asedio al Capitolio de Estados Unidos y por primera vez después de las elecciones del pasado mes de noviembre Donald Trump reconoció que una nueva administración llegará al poder y que él se asegurará de generar una transición de poder ordenada, intachable y sin problemas Después de los momentos de angustia que se vivieron durante la irrupción que protagonizaron los seguidores de Donald Trump al Capitolio de Estados Unidos en el que al menos 14 policías resultaron heridos y cuatro personas fallecieron por los disparos que realizaron los agentes para controlar a los cientos de ciudadanos que invadieron las instalaciones el todavía presidente Trump, a través de un video, rechazó los actos violentos y agradeció a los estadounidenses por elegirlo como mandatario presidencial Trump confirmó que una nueva administración asumirá el 20 de enero por lo que aseguró que será una transición de poder ordenada, intachable y sin problemas para poder trabajar por reformar las normas electorales del país De igual forma, mantuvo que estaba escandalizado por la violencia que se generó en la sede del Congreso estadounidense por lo que prometió una transición tranquila de poder con el mandatario electo Joe Biden La vacuna contra el coronavirus desarrollada por el laboratorio estadounidense Moderna fue autorizada por el gobierno del Reino Unido lo que la convierte en la tercera permitida en este país pero que solo estará disponible en primavera La vacuna de Moderna había sido aprobada el miércoles para su utilización en la Unión Europea de la que el país ya está totalmente fuera tras haber completado el Brexit el 31 de diciembre Esta es la tercera vacuna contra la COVID-19 que es autorizada en ese país que ha sido uno de los más golpeados por la pandemia al registrar más de 78.500 muertes confirmadas El Reino Unido fue el primer país occidental en autorizar las vacunas del COVID-19 desarrolladas por Pfizer, BioNTech o por AstraZeneca y Oxford tras iniciar su campaña de vacunación el 8 de diciembre pasado por lo que el país ya ha inoculado a casi 1.5 millones de personas Por otro lado, se conoció que la vacuna contra el COVID-19 de BioNTech y Pfizer parece eficaz contra una mutación clave de las variantes británicas y sudafricanas del coronavirus consideradas más contagiosas según el último resultado entregado por los estudios de un comunicado Dos personas muertas y varios ciudadanos heridos es el saldo que dejó el lanzamiento de una granada de fragmentación contra una vivienda en el casco urbano del municipio de Puerto Tejada al norte del departamento del Cauca en medio de una disputa entre pandillas Los hechos se presentaron en el barrio Carlos Alberto Guzmán donde en medio de una confrontación entre pandillas fue lanzada una granada en contra de una vivienda que le causó la muerte a dos personas mientras que por lo menos unas seis más resultaron heridas y se encuentran siendo atendidas en el centro hospitalario de la región Una de ellas es el hermano del secretario de gobierno departamental Luis Cornelio Angulo quien presenta un estable estado de salud Las personas afectadas por la explosión del artefacto estaban dentro de la vivienda y otras pasaban por el lugar en el momento de los hechos La Policía Nacional salvó la captura de un delincuente y la incautación de un arma de fuego sin embargo un importante sector de la comunidad arrebató mediante una sonada al capturado y el arma incautada Hacemos un llamado a la comunidad para que de manera sensata trabajemos articuladamente con la Policía Nacional para mejorar y construir unos mejores escenarios de paz Cabe recordar que en este municipio del norte del Cauca se ha denunciado la presencia de 36 pandillas las cuales se gestaron desde la desmovilización de grupos paramilitares y además hacen presencia las denominadas oficinas de cobro de los grupos dedicados al narcotráfico en este departamento Carlos Albornoz, ex jefe de la Dirección Nacional de Estupefacientes fue capturado por el CTI de la Fiscalía para que responda por la condena que pesa en su contra por irregularidades en la administración y venta de varios bienes incautados a la mafia El ex funcionario, que en diciembre pasado fue condenado por las irregularidades en la venta de bienes de la DNI, fue trasladado a Paloquemado y posteriormente será enviado al búnker de la Fiscalía General de la Nación Albornoz fue condenado por los delitos de peculado por apropiación y fraude procesal al haber estado relacionado con la adjudicación y la venta irregular de bienes de la mafia específicamente por el centro comercial Villa Contri ubicado en la ciudad de Barranquilla teniendo en cuenta que dicha propiedad, según se encontró en el proceso fue vendida por un valor menor al real El ex funcionario quedará a disposición del juzgado que tendrá que coordinar con el INPEC cuál será su sitio de reclusión Por irregularidades en un contrato que supera los 13 mil millones de pesos en medio de la pandemia del COVID-19 la Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el director nacional de bomberos Charles Wilber Benavides para que responda por las inconsistencias detectadas El contrato de 13 mil 191 millones de pesos tenía como objetivo la compra de 30 camiones cisterna para los bomberos con la excusa de la llegada del coronavirus a la capital del país La crítica y el reproche que hace la Procuraduría al director de bomberos no es la compra de los camiones sino que al parecer utilizará como excusa la pandemia por la COVID-19 para autorizar estas compras que se hicieron sin contar con una base técnico-científica suficiente que permitiera colegir la funcionalidad y o eficiencia de los vehículos cisterna en medio de la pandemia Según la Procuraduría el director de bomberos también tendría que explicar por qué fraccionó el objetivo del contrato en cuatro negocios jurídicos con diferentes empresas La India está a punto de embarcarse en uno de los programas de vacunación para erradicar el COVID-19 más ambiciosos en el mundo pero ahora también tendrán que lidiar con el brote de la gripe aviar porque existe un alto riesgo de que esta enfermedad infecte también a los seres humanos En la India se prendieron las alarmas tras detectarse brotes de la gripe aviar en cuatro estados del país que ha generado una inusual mortalidad de aves de corral, cuervos y aves migratorias Según los últimos datos divulgados por el Ministerio 21.555 aves han sido sacrificadas en Kerala y en los últimos 25 días se han detectado 430.227 muertes inusuales de pájaros en Arillana además del hallazgo de otras aves salvajes y migratorias muertas en otros estados del país Por lo cual, las autoridades sanitarias trabajan en la ejecución de medidas para evitar que la enfermedad se propague entre los seres humanos y genere un problema de salud como el coronavirus Eris, el considerado como el décimo planeta del sistema solar cumplió 16 años, pero solo hasta hace dos años fue observado por primera vez al ser tan pequeño que tanto él como Plutón son más diminutos que a la luna de la Tierra El décimo planeta del sistema solar fue descubierto en el año 2003 durante un estudio del Observatorio Palomar en California sobre el sistema solar exterior Sus descubridores fueron el profesor de Astronomía Planetaria en el Instituto de Tecnología de California Mike Brown Chad Trujillo del Observatorio Gemini y David de la Universidad de Yale Pero la confirmación de su hallazgo se dio hasta el 5 de enero del 2005 y su descubrimiento abrió un gran debate dentro de la comunidad científica debido a su pequeño tamaño En un principio, los científicos pensaron que Eris era más grande que Plutón Sin embargo, recientemente se indicó que puede ser un poco más pequeño que este planeta El debate por el tamaño de Eris generó que en el año 2006 la Unión Astronómica Internacional decidiera que tanto Eris como Plutón conformarían una nueva categoría para este tipo de astros a las que denominaron como planetas enanos Y esta es toda la información que tenemos para ustedes La audiencia de Noticias 45 Los invito a seguir conectados a las 6 de la tarde con nuestro segundo informativo de este viernes 7 de diciembre Y este fin de semana con el único noticiero que se transmite en vivo a las 9 de la mañana aquí en Noticias 45 Pronto llega una nueva ventana de información Buenos días, me llamo Gregorio Gregorio Entretenimiento y de opinión Puede almacenar en soporte digital Un nuevo espacio donde tú tienes la palabra Los pacientes contagiados se han recuperado En 45 TV tendrás mucho más 45 TV Somos parte de ti Esto es un medio de auxilio Es un derecho de los trabajadores Cuáles son las medidas de control que está tomando el gobierno Incurrían los delitos de contratos Bogotá está hoy a un punto Ha resultado positivo para coronavirus el día de hoy Creamos nuevo contenido digital para tus redes En 45 TV tendrás mucho más El día de Medellín desde el pasado 27 de enero Para hacer frente a los efectos de la COVID-19 La película del flaco Aquí están mis series y películas recomendadas Bienvenidos Bienvenidos ¡No! ¡No!